Este es un tapir que te muestra los dientecitos bien feliz, pero seguro te preguntas, ¿será que el tapir de mis vecinos se puede comer mis sueños y esperanzas? Pues ni idea, aunque no creo. Pero este es un tapir malayo, que si tus vecinos tienen, tampoco se comerían tus sueños y esperanzas. Pero un baku sí podría. Los bakus son criaturas de la mitología japonesa. Al parecer, en Japón, baku se refiere a esta criatura devoradora de pesadillas o al tapir malayo. Pero, ¿por qué? No tengo ni idea. Pero, la leyenda dice que los bakus fueron creados con todas las partes que sobraron cuando los dioses terminaron de crear a todos los animales. Por eso, el baku tiene la cabeza de un elefante, el cuerpo de un oso, las patas de un tigre, los ojos de un rinoceronte y la cola de una vaca. Suena un poquito como un tapir malayo. Bueno, según la historia, cuando despiertas de una pesadilla, puedes invocar al baku, llamándolos tres veces. Baku san, ven a comer mi sueño. Entonces, el baku se come tu pesadilla y se lleva tu tormento para que no tengas miedo. Pero, si el baku aún está hambriento y tu luces sabrosa o sabrosa en tu cama, el baku se puede comer tus sueños, ambiciones y esperanzas, dejándote vivir una vida vacía. Básicamente, una vida promedio. En resumen, el tapir que tienen tus vecinos no se comerá tus sueños. Pero, solo estoy haciendo conversación. ¿Qué tal el clima? Aquí hace una calor sangre. Eso es todo. Chao.